Son las mejores guitarras del Perú El requinto de Wilmer Ilman La guitarrita de Moisés Acaipoma Con el canto oportuno Con la dulzura de siempre Dignan León Gracias a la empresa musical Velarme Music Yo por tu amor estoy dispuesto a todo Por tu querer te doy hasta mi vida No tardes más sin tu amor no puedo Pronto mi amor que te necesito Te esperaré Por siempre te amaré Si Dios me permitiera mil años te amaré Te esperaré Por siempre te amaré Si viviera mil años mil años te amaré Yo por tu amor Que no haría mi amorcito Te esperaré por siempre para amarnos Porque tú eres el amor de mi vida Este corazón Te ama ternamente Si mil años vivieras Mil años te amaría Que vive el amor Que reina el amor en los corazones Así que cantas Así me canta Tina, tina, tina león Tina representante de nuestro rejinto Yo por tu amor estoy dispuesta a todo Por tu querer te doy hasta mi vida No tardes más, sin tu amor no puedo Pronto mi amor que te necesito Te esperaré, por siempre te amaré Si Dios me permitiera, mil años te amaré Te esperaré, por siempre te amaré Si viviera mil años, mil años te amaré Escucha corazoncito Si yo muero primero, allá, allá te espero Para ser felices eternamente, mi amor Hay el amor, hay el amor Te esperaré, por siempre te amaré Si Dios me permitiera, mil años te amaré Te esperaré, por siempre te amaré Si viviera mil años, mil años te amaré ¡Qué calidad musical! ¡Riquito y original! ¡Sabor, sabor! No te equivoques ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Garro y garrito! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Sabor y ritmo! ¡Sabor, sabor, 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 sabor! ¡Incomputiblemente! ¡Dino León Roca!